¿Qué es la gestión de los últimos resultados electorales? Que era un impacto en las políticas públicas que se llevan adelante, ¿no es cierto? Indudablemente un Estado local, o retomo lo que venía planteando, en función de lo que vos consultabas, de lo que me preguntabas, lo que venía planteando con respecto al tema taxis. Un Estado local no puede alterar, al menos no profundamente, las políticas macroeconómicas nacionales. No puede cambiar el rumbo de esas políticas, ¿no? Pero indudablemente puede morigerar, profundizar las consecuencias de esas políticas. Ya lo hemos vivido en otro momento, en nuestra historia reciente como país, donde los Estados locales, y Rosario entre ellos, porque era una de las zonas del país más golpeadas, con las políticas económicas, por ejemplo, de los 90, fines de los 90, principios del 2000, 2001. Bueno, Rosario, como todos los municipios del país, empezó a tener que hacerse cargo del rescate social de muchísimos rosarinos y rosarinas que estaban atravesando problemas en materia laboral, en materia social, exclusión extrema, etc. Y hoy, indudablemente, cuando uno toma determinadas decisiones, bueno, puede profundizar o puede morigerar ese impacto. El ejemplo que daba antes de los taxis es clarísimo. Uno puede, de alguna manera, tomar definiciones teniendo en cuenta ese escenario, midiendo, midiendo las consecuencias socioeconómicas, laborales, que puede generar una decisión que uno toma, o poner el piloto automático y hacer como que está todo bien, ¿no es cierto? Y, indudablemente, es una mirada errónea, ¿no? Hay que trabajar en función del escenario que estamos viviendo y tener en cuenta y tener en consideración esas situaciones particulares, ¿no? El escenario de recesión, Rosario es la ciudad con más desocupación del país junto a Mar del Plata. Si no tenemos en cuenta todo eso, o legislamos o actuamos, en el caso del Ejecutivo, en base a falsos conceptos, falsos escenarios, y las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Me parece que la reacción que ha tenido el Frente Progresista es salir a tirar patadas para todos lados, ¿no? Intentar reinstalarse en el escenario público, por ejemplo, a través de pseudo-inauguraciones, que ya hemos atravesado, digo, muy cerca de donde vivo, en barrios hospitales, está el nuevo tribunal penal. Bueno, el pasto del nuevo tribunal se inauguró ya varias veces, en el 2015, y se inauguró de nuevo ahora. Ahora no está funcionando el nuevo tribunal. Lo mismo el acuario, repito, se inaugura el pasto del acuario, ¿no? Se inaugura el parque, el parquizado de alrededor, el ex-batallón 121, el Museo del Deporte, que es un esqueleto. Está bien. Digo, me parece que son intentos por estar en el candelero, en el centro de la escena, anunciar durante un mes, todos los días, a través de los medios de comunicación, los futuros beneficios del nuevo pliego de transporte. Y en realidad lo que se está hablando es de la norma, del texto, de lo que dice el texto, no de lo que va a pasar realmente. Y sobre eso tenemos mucho trabajo en la materia, ¿no? Tomo ese caso concreto porque me parece interesante, y además tenemos los números en la mano que avalan lo que decimos. Si no hay control, si no hay una política de control de la empresa de transporte y de penalización de los incumplimientos, da lo mismo lo que diga el pliego. Es lo que venimos señalando con mediciones en la calle del Observatorio Social de Transporte. Salimos, medimos, tomamos frecuencia, evaluamos si las unidades que están circulando en la franja horario que tomamos esa frecuencia, en horarios picos, tienen aire acondicionado, tienen rampas y son de piso bajo para personas con movilidad restringida. Y la verdad que lo que dice el pliego es una cosa y lo que dice la realidad es otra. Nos encontramos con que, en este caso, no lo que dice el pliego, frecuencia promedio, después hay que tamizarlo porque promedio es, precisamente como su nombre lo indica, un punto medio entre todas las frecuencias, de 13,5 minutos, no de 10, que cuando vamos, además, cuando desglosamos esa frecuencia, nos encontramos con que, de 51 líneas que medimos, con el 88% de la flota, es decir, que una medición más contundente, casi estamos ahí nomás de medir el 100% de la flota, nos encontramos que, de esas 51 líneas, 15 tienen frecuencias promedios por encima de los 14 minutos y llegan hasta los 34 minutos, frecuencia promedio, que, cruzadas con la irregularidad propia de cada línea, nos da, en los hechos concretos, frecuencias de 28 hasta 66 minutos, que eso es lo que uno percibe cuando va a la parada de colectivo. Entonces, la grilla de lente dice una cosa, el promedio que plantea el lente como frecuencia dice una cosa, la realidad dice otra cosa totalmente distinta. Lo mismo con las unidades adaptadas, el pliego establecía que el 50% de las unidades de cada empresa tenían que ser adaptadas para personas con movilidad reducida. Al 2015, que era cuando vencían los pliegos, estamos con una prórroga que llega hasta la fecha. Con esa prórroga nos encontramos con que las empresas Centur y Mixta, las del Estado, han pasado ampliamente ese 50%, están por encima del 70%, cosa que celebramos y hacemos público. Y, en el caso de Rosario Bus, no llega al 30%. Pero, además, con un agravante, que ni siquiera están repartidas proporcionalmente. Entonces, tenemos líneas de Rosario Bus que tienen cero unidad adaptada. A nosotros nos puede parecer un tema menor, pero a alguien con movilidad reducida o con discapacidad motriz, que vive, doy un ejemplo, algún barrio de rehén de Rosario Bus, como es Empalme, por ejemplo, y justo la línea que va y viene de Empalme, tiene cero unidad adaptada, esa persona no tiene forma de comunicarse, al menos con colectivo, con el centro de la ciudad o con otras zonas de la ciudad. Y así podemos seguir analizando distintos factores que hacen al sistema de transporte Rosario. Ahora, en todas esas mediciones nos encontramos con un desfasaje entre el piego y la realidad. El municipio, y vuelvo a la reflexión original, en este marco de campaña permanente y desenfrenada por instalar determinados lugares comunes, por instalar determinada idea de lo que va a ser la ciudad, una gestión de 20 y pico de años, que todavía nos está diciendo que la ciudad del futuro va a ser así o así, cuando el futuro ya llegó hace mucho tiempo y tenemos la ciudad que tenemos. Decía que el transporte que se viene, no importa lo que diga el pliego, lo importante es si se va a controlar y se va a hacer efectivo, eso que dice, penalizando los incumplimientos. Si es así, vamos a tener un mejor sistema de transporte. Como nosotros vemos lo que está haciendo el Ejecutivo, que no tiene a disposición o no hace inspecciones sistemáticas que permitan evaluar todas estas cuestiones y penalizar los incumplimientos, ni siquiera usa el mapa interactivo de transporte, que además debería ser público por normativa, deberían poder verlo todos los rosañinos, dónde está cada unidad, ¿no es cierto? Y ahí también penalizar, ver gráficamente que faltan unidades, por ejemplo, y penalizar a la empresa que incumple. Mientras no se haga esto, el sistema de transporte va a seguir siendo el pésimo sistema de transporte que tenemos. Sobre todo en un aspecto que es lo que la inmensa mayoría de los rosañinos reclama a la hora de subirse al colectivo, que es la frecuencia. Después hay también quejas por el hacinamiento, que está directamente ligado, porque si hay mala frecuencia, el colectivo viene lleno, es otro de los aspectos. Y bueno, la limpieza, algunas cuestiones que aparecen con menor frecuencia, pero que también es un reclamo de la sociedad. Si nosotros no resolvemos eso, por más que tengamos, en lo que sí acepto que por ahí tenemos unidades bastante renovadas, en muchos de los casos, pero si no a esa renovación de unidades, no le planteamos una cantidad X de unidades en la calle que permita cubrir la demanda del servicio, y cuando hablamos de demanda, no hablamos de demanda en función no solo de números, sino de la comunicación, de la accesibilidad, etc. Es decir, no en función de lo que nos plantea el mercado, sino la necesidad de que plantea un servicio público, que es de comunicar a todos los rosarinos en tiempo y forma con el resto de la ciudad. Rosario es la ciudad con más de la ocupación del país, con más de la Mar del Plata. Si no tenemos en cuenta todo eso, o legislamos o actuamos, en el caso del Ejecutivo, en base a falsos conceptos, falsos escenarios, y las consecuencias pueden ser graves. ¡Suscríbete al canal!